Bienvenidos chicos a un nuevo episodio de Pokémon Mega Random Lock Empezamos capítulito Después de destrozar, de derrotar a Azul ¿Vale? Vamos a irnos directamente a la entrada de la Liga Pokémon Madre mía, madre mía, qué bonito mía Vamos a ver hasta el cartel chicos, vamos a leer hasta el cartel Liga Pokémon Puerta delantera ¿Cuál es tu equipo? Pues mi equipo es exactamente el que está aquí abajo ¿Vale? Marni, Richard, el bicho, Cadigo, Krista y Mr. Gallings ¿Vale? La verdad es que tengo un equipazo ¿Vale? Tengo un fucking, fucking equipazo ¿Vale? Así que chicos, que vamos a ir directamente a la puerta No sé si había algo atrás, pero es que no sé si hay objetos Yo creo que no, ¿verdad? O sea, no hay nada aquí oculto En plan, me queréis regalar una poción, una hiperpoción Por si me muero ¿Eh, cabrones? Vale, pues entregamos la primera medalla Qué bonito, qué importante me siento Después de tantos años ¡Oh! Esa es la medalla roca Puedes pasar Gracias, gracias Ruta 23, chicos Y eso significa que hay una nueva captura No sé dónde está la hierba Eh, aquí sí hay algo Venga, hombre Qué estafa ¿Por qué está ese hueco ahí? Vale Solo podrás entrar aquí si tienes la medalla cascada Anda, esa es la medalla cascada Muy bien, puedes pasar Aquí tampoco hay nada Tío, de verdad, qué puta estafa, ¿no? ¡Clarvizos! Si ustedes sabes el camino de la cueva Pues la verdad es que ahora mismo no me acuerdo Solo podrás entrar aquí si tienes la medalla trueno Pues yo te enseño la medalla trueno No te preocupes Muy bien, puedes pasar Vale, aquí ¡A nos! ¡Hostia, qué estafa! Vale Eh... Vale Eh, creo que la primera zona donde pueden salir Pokémon salvajes Era de agua, ¿vale? La medalla arcoiris Correcto Aquí está el agua, chicos Pokémon de ruta, ¿vale? Pokémon de ruta, chicos Es que creo que más adelante hay hierba Vamos a ponernos un más repelente Prefiero que me salga en hierba, ¿vale? No que me salga en agua No sé por qué los Pokémon del agua Me están saliendo de muy bajos de nivel Así que preferimos hierba, ¿eh? Más repelente Vale, te enseño la medalla Medalla alma A ti te enseño la medalla panta, ¿no? Ya vamos por la medalla de Sabrina Qué rápido se entregan las medallas Y qué trabajazo me ha costado conseguirlas, ¿eh? Me cago en la espona, tío Vale Aquí está la zona de la hierba Así que vamos a romper... Vamos a esperarnos a que se vaya el repelente ¿Vale? Para poder hacer el Pokémon de captura Captura Pokémon de ruta Ruta 23 Este Pokémon vamos a cogerlo, ¿eh? A ver si se va Vete ya Por favor No dures tanto Oye Me ha parecido a mí O me acabo de escuchar un mío No sé si es por la canción Pero me ha parecido escuchar el sonido de mío, tío Vale El repelente ha dejado de funcionar, chicos Y toca Pokémon de ruta, ¿vale? El Pokémon de ruta 23 Ya no, hombre No me jodas A probar por culo, Suicune ¿Qué tal la mierda? No me interesas No me interesas, Suicune No me interesas Yo no puedo completar la Pokédex Ya te lo digo Venga, Pokémon de ruta ¡Mr. Mine vuelve! ¡Vuelve, Mr. Mine! ¡Vuelve, Messi! ¡Vuelve, Messi! ¡Vuelve, Messi! ¡Vuelve, Messi! ¡Vuelve, Messi! ¡Vuelve, Messi! No me lo creo No me lo creo Que vuelve, Messi Después de la puta serie Después de toda la puta serie No me lo creo Necesitamos dormirlo Vamos a dormirlo Es un mega random lock No es que use mod Es que está randomizado Me acaba de paralizar, chaval Me acaba de paralizar el loco Agua lodosa Necesito Necesito Bueno, no pasa nada Aguanto bien Es un mega random los chicos Tenemos 50 vidas Para pasarnos las ocho regiones De Pokémon ¿Vale? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale el besito! ¡Cadiguo, tío! ¡Dale el puto beso, hombre! Patada Venga Aguantas bien Aguanta, aguanta Tranquilo Vamos, hombre El paralizador de mierda ¡Ves, amoroso! ¡Vamos! ¡Es que Messi tenía impulso! ¡Es verdad! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Necesitamos a este Pokémon O sea, quiero este Pokémon Quiero a Messi de vuelta ¡Quiero a Messi de vuelta! ¡Vamos! Hostia, le he dado sin querer a la velocidad Me cago en la puta ¡Me cago en esto! ¡Me cago! Es que me lo cargo, tío Es que me lo cargo Es que me lo cargo, ¿eh? Uno Dos Tres ¡Y Messi vuelve al equipo! ¡Messi vuelve! ¡No me lo creo! ¿Quieres ponerle un mote? ¡Messi 2, tío! Le voy a llamar Messi 2 ¡Messi 2! ¿Cómo se pone el espacio aquí? ¡Messi 2! O sea... No, no, se lo voy a poner con espacio Así ¡Messi 2! O sea, me parece Me parece increíble Que Messi Muriese en la serie Y haya decidido volver Justo antes de llegar a la liga Pokémon ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia puta! ¡Madaya Molicán! ¡Toma la medalla! ¡Te la tiro a la cabeza! ¡Te tiro la medalla a la cabeza! Me parece impresionante Me parece impresionante ¡Locurón! ¡Locurón! ¡Vamos con 4 vidas, chicos! ¡4 vidas para enfrentarnos a la liga Pokémon! Y aquí está la entrada ¡Siguiente Pokémon de ruta, chicos! Siguiente Pokémon de ruta en la calle Victoria Vamos a... Directamente aquí en la puertita ¡Esperate! Vamos a... Es que lo tengo... Tengo paralizado, ¿eh? Lo tengo paralizado ¿Quién más dormía? Mr. Galing Mr. Galing dormía también Pero vamos a ir a curarnos Después de hacer la captura, ¿eh? ¡Vale! ¡Pokémon de ruta! ¡Hostia, chaval! ¡Hostia, chaval! ¿Qué me estás contando? ¿En serio? ¿Me ha salido un Gengar? Pero que me hago el equipo de... ¡Hostia, puta! Que me hago el equipo ahora mismo de Asketchung En Pokémon... En Pokémon Viajes Porque no tengo un río, ¿no? ¿Qué si no? ¡Hostia, chaval! ¡Himnosis! ¡Himnosis! ¡Mr. Galing! ¡Mr. Galing! ¡No me falles! ¡Esas cosas, hombre! ¡Tormenta Arena! Ten cuidado que está el 46 Fuera bromas, ¿eh? Que me acaba de salir un Pokémon al 46 ¡Eh! ¡Wow! ¡Wow! Vale, nos va a hacer daño a los dos Gigadrenado Necesito hacerle Gigadrenado para curarme No creo que lo mate Un Gigadrenado No lo voy a matar Con un Gigadrenado Ya te lo digo ¡Wow! No me voy a curar una mierda Necesito hacerle algo más potente Necesito hacerle algo más potente, chicos Si no, no... Voy a tardar mucho Me quita mucho la tormenta, ¿eh? A mí me quita mucho la tormenta Un Puño Fuego, tío Le hago un Puño Fuego Un Surf No lo mates No lo mates, Galin, por favor Quiero al Gengar Lo quiero, ¿eh? Gengar puede ser muy bueno, ¿eh? Vale No le voy a quitar No le voy a quitar más nada A lo mejor un Gigadrenado más Te va a despertar Te va a... ¡Hostia! No, no, no Ya no le quito más nada Ya no le quito más nada Vale Directamente Ultraval al canto Dormido Con poca vida Uno Dos Tres ¡Y tengo un Gengar! ¡Tengo 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 un Gengar! ¡Madre mía! ¡Sacho! ¡Un Gengar nivel 46! ¡Por favor! ¿Pero qué me estás contando? ¿Quieres ponerle mote? ¡Claro que sí! Vamos a ver los motes que tengo, chicos Que tenía por ahí una listita de motes Aquí en Twitch En Twitch con 300 puntos Chicos, podéis solicitar un mote ¿Vale? Ya sabéis que son 8 regiones Nos queda un largo camino ¿Vale? Esta es la primera región que nos estamos pasando Y tengo aquí a mote Ishamir Vale, me gusta Ishamir, tío Suena en plan como a... A vikingo, ¿eh? En plan todo ahí Ishamir ¡Ishamir! ¡Ishamir! Parece el Ovnir El Ovnir El Ovnir El Ovnir Vale, Ishamir Vientra al equipo, chicos Se ha guardado en la caja Y antes de pasarnos esto ¿Vale? Antes incluso de empezar Vamos a curar a los Pokémon ¿Vale? Porque está paralizado Tal Tenemos que levearlos un poco Este tiene surf Este tenía vuelo Sí Vamos rapidísimo Empuja la roca Si no, no Si voy a ir La ruta me la voy a pasar con calma No creo que ni me la pase en el directo de hoy Porque como estoy... Hago los directos para subirlos a YouTube ¿Vale? En YouTube tenéis la serie completa de canto ¿Vale? El cómo hemos perdido las vidas que hemos perdido Las normas del Megaloke Las tenéis en el primer episodio ¿Vale? En un vídeo que se llama Estoy de vuelta O la vuelta más loca Ahí tenéis toda la información De pues Todo lo que se va... Todo lo que va a pasar ¿Vale? Y estoy deseando llegar a Ayoto Estoy deseando ir a Ayoto ¿Vale? Vale, vamos a ir rápido ¿Vale? Esto... Esto lo vamos a pasar Titi, ti, ti Tiri, ti, ti Eh Así que... Chicos, la verdad es que estoy con... Uy, que no he visto Nada Eh... Media vuelta Media vuelta Media vuelta Que quería analizar Quería analizar los Pokémon Empuja la roca Eh... Al interruptor blanco Vamos a ver a los Pokémon Por favor Que quería yo ver Los Pokémon que hemos capturado Y si tienen objeto o no ¿Vale? Madre mía Chicos, mirad Mirad, ¿vale? Mirad Mirad a Messi Mirad a Messi Que está aquí ¿Vale? Messi ¿Vale? Que murió a nivel 21 Y ahora tenemos A Messi Con nivel 30 Es que vaya tela Es que vaya tela ¡Loco! Oye, pues no tiene tanto ataque especial ¿Por qué tiene un ataque especial tan malo A nivel 30 y pico? Me lo esperaba más... Más... Más tocho Pero tiene agua lodosa Pero tiene agua lodosa Persecución Onda trueno Y doble patada ¿Vale? Yo creo que esto lo podemos mejorar muchísimo Se quedaría con agua lodosa ¿Vale? Y tiene impulso Que eso ya lo sabemos Y Gengar Tío, Gengar Porque no he tenido ningún Gengar ¿No? No, no, no he tenido ningún Gengar Fantasma veneno Con la habilidad foco interno Evita el retroceso Y tiene rastreo Alivio Anulación Bueno, tiene una mierda de ataques Y Shamir Eres un muy buen Pokémon ¿Vale? Pero Tienes una mierda de ataques Vamos a seguir con el equipo Chicos, yo creo que el equipo que tengo Es buenísimo ¿Vale? El equipo que tengo Es un equipazo Así que Para pasarnos la liga Yo creo que me pasó la liga Pokémon fácil Con este equipo O sea, no quiero hablar No quiero hablar tampoco Antes de tiempo Un Febas Qué bonito el Febas Me acuerdo que en esta ruta Capturamos al Febas, chicos Y murió Leveando Fue la primera vida que perdí La muerte de Febas, tío Vaya tela Vaya tela Cómo murió ese Febas, tío Cómo murió el Febas, por Dios Es que es muy malo, tío Magikar, Febas Te sale ese Pokémon Pon la roca al principio Con un interruptor blanco Hostia, me he equivocado Vale La música es épica, tío La música es épica Vale, chicos Pues Vamos a hacer un poquito Esto tenía que yo hacerlo Vale, no No quiero ya más Pokémon de ruta Una Norith No hubiese estado tampoco mal Siempre y cuando Evolucionase Pero Prefiero el Gengar Vamos a tirar de repelentes Vamos a tirar de repelentes Más repelente Dinero, dinero, dinero Ojalá Ojalá gana ese dinero De verdad Vale Esa piedra la tengo que llevar allí Venga, Marni Úsame fuerza Usa tus poderes De los puños Vamos Ta, ta, ta Ta Se me equivoco Ta, ta, ta Ta, ta Ta, ta Ta, ta Ta Ta, ta Vale Hostia, me cago en la cona Pero, tío Hay dos huecos Hay dos píxeles Y en serio me pongo Justo en el que está la pava Ya es mala suerte Cinco Pokémon Vale Con Grimer Con Grimer voy a hacer una cosa Directamente Es que voy a cambiar Con Grimer es que voy a cambiar Directamente Grimer tiene autodestrucción Vale O sea Es algo que tengo ya claro Lo aprendimos por las malas Vale Vuelo Lo matas Lo matas Ahí, ahí, ahí Matándolo Haciéndolo Funa Funa, Funa Vale Seaking Perfecto Otro vuelocito más No me falles ¿Cómo me fallas un vuelo, tío? ¿Cómo me fallas un vuelo? No me lo creo Vamos, hombre No lo vas a matar Tiene mucha defensa Este Pokémon Pero ahora vamos a hacer Un golpe cuerpo, eh No me puedo No puedo perder Tantos turnos Tomás por culo ya, hombre Ya, chaval No, hombre No Encima un hiperrayo Menos mal que tenemos defensa ¿Sabes? Menos mal que tenemos defensa Madre mía Que un Seaking nos está complicando la existencia Un Seaking Un Chimecho Un Seaking nos estaba complicando la existencia Vale Pico Taladro Somnífero Mátalo, por favor Que no te duerma Y ya de paso me subes de nivel, eh El bichito ¿Eh, bichita? Mi bichito bueno Ahí, nivel 48 Claro que sí Un Odis ¿Quieres cambiar de Pokémon? No Vamos a seguir con Odis Y vamos a hacerle Pico Taladro Y te picoteo las hojas Que sé que te gusta Vamos a punto Un Seedog También Pues Pico Taladro O sea, es que nada El bicho Bicho Esta es tu combate Es tu combate, tío Es tu combate Golpe crítico Ahórratelos Ahórratelos para la liga Pokémon, eh Amigo Chicos Hay que coger Pokéballs Hay que coger todos los objetos que podamos Vale Hay que coger todos los objetos que podamos Creo que primero cojo uno y luego cojo el otro M50 Amortiguador Que no será amortiguador Vale No sé qué cojones será Pero creo que amortiguador no A ver, M50 M50 A lo mejor sí Amortiguador, sí Entonces Está randomizado Pero aparecen los objetos Solo cuando son del líder de gimnasio Que el título está puesto mal Vale Salgo y entro Hostia Tengo que volver a hacer esta mierda No me jodas Me pensaba que se quedaba ya pillado Pa 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 Venga Vamos 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 a tirar Más repelente Yo creo que voy a tener que comprar más repelente Es que no quiero enfrentarme contra Pokémon salvajes Sinceramente No quiero más Pokémon salvajes, chicos Ya tengo suficiente con luchar contra los entrenadores Para subir de nivel ¿Vale? Como para tener que luchar con más gente Y una flauta azul Que no me sirve para nada Porque ya tenemos la Pokéflauta Y también tenemos la flauta azul Y también tenemos la flauta azul Así que lo tenemos todo Vale Bueno chicos Pues hasta aquí el capítulo de hoy Suscríbete Deja tu pedazo de like Y un comentario Si te gusta el equipo Tal y como va ¿Qué piensas que va a pasar en la liga Pokémon? Así que Un beso Y nos vemos en el próximo vídeo Chaito